Qué felicidad que mañana nuestra cadena Telemundo está estrenando la superproducción Tierra de Reyes y hoy estamos en nuestra casa con un galán y una muchacha tan preciosa que ellos son Fabián Ríos y Cintio Lavarria, bienvenidos Qué rico tenernos en la casa Gracias por recibirnos con tonto cariño Qué rico venir a felicitarte Gracias, te lo he visto Mira que además estaba Laya que se movía por todos lados Ella estaba feliz porque ustedes venían a la casita Pero antes de comenzar de hablar de la novela No podemos dejar de preguntarles de qué manera quizás influyó Roberto Gómez Bolaño o Chespirito en la vida de ustedes Cómo les afectó cuando eran niños Eso, eso, eso Eso, 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 de manera positiva No, sabes que sí, yo creo que obviamente como niña siempre estamos buscando, nuestros padres buscan una alternativa que sea súper positiva para uno Y lo que tiene que ver con todo el humor Un humor sano Y creo que para mí me marcó mucho Y aparte, ¿quién no se conoce todas las frases? Yo creo que crecimos precisamente con Chavo Y yo pues siempre lo voy a llevar a mi corazón Aparte de mi infancia para ser el corazón Chapulín Colorado era mi personaje preferido Y me vestía de Chapulín Ahora le estaba diciendo que quería una camiseta porque me encanta La pastilla de Chiquitolín Todavía juego a eso Esa me la tomé yo pero me quedé así Nosotros jugamos a eso y nos quedamos chiquitos Y yo y yo Sí, sí, sí No se nos ha ido el efecto todavía Es maravilloso porque por ejemplo yo juego con mi hija eso Es en serio Entonces yo llego y me tomo la pastilla y le digo Ya, y ella me ve pequeño Espectacular Es la magia de Chespirito ¿Quién no le daba su bolsita de estraza y jugaba al doctor Chapatín Y lo agarraba a bolsazos a los compañeros Y le metíamos piedras Para que vean que tocamos a Chespirito No, así lo seguía haciendo por todo el tiempo Por todo el tiempo que queda definitivo Pero vamos a retomarlo de la novela porque viene ese gran estreno Y me contaron que tu personaje siente bien mala ¿Cómo es esto? Se porta muy mal ¿No te imagino? ¿Sabes que mucha gente me dice no? O sea que no me imaginan de mala Yo me lo estoy disfrutando mucho Me fascina hacer cosas diferentes ¿Y vas a hacer una mala muy mala? Sí, y portarme muy mal también Mira para allá Oye, yo cuando vi esa escena dije ¡Qué rico! Digo, mira ¿Qué te ha pasado? Sí, tía ¿Qué es eso? ¡Qué bueno! Yo a todas las mujeres las represento aquí Se van a querer ser Isadora Creo que va a ser el nuevo hashtag Y Fabián ¡Uy, la visadora! ¡Uy, la visadora! ¡Queremos ser Isadora! ¡Aguanta visadora! Y Fabián también Tú nuevamente vas a estar con nosotros en la pantalla de Telemundo Precisamente Cuéntanos quién es tu personaje y qué es Mi personaje se llama Leonardo Montalvo Es un tipo aparentemente bueno Pero yo quiero simplemente que el público lo vea Estoy haciéndolo de verdad en el corazón Como lo hay en la vida real En la vida real todos somos buenos Pero con diferentes matices Me gusta eso Aparentemente bueno Un tipo bueno para engañar a todas Exacto, exacto Ese es él Ese es él Ese es él Bueno, pero imagínate A todos menos a mí, ¿verdad? Porque yo sé lo que hay Bueno, por lo que vemos Sus personajes En algún momento coinciden Se entrelazan Y vienen entrelazados De una manera muy íntima Sí Claro Sí, se vio ¿Cómo quedó esas escenas? ¿Cómo es? ¿Cómo es? Mira, el chichón chino ¿Cómo es? ¿Cómo es? ¿Cómo es? No, bueno A ver si te vas a ir a sustituir un día ¿Tú quieres ser mi doble? Hay una emisadora Yo te dije ya No, pero ¿cómo hacen? Porque son difíciles Bueno, las hablamos Obviamente el director nos dice Aquí es como una coreografía Que es lo que mucha gente no sabe De repente es como Estás escuchando Izquierda, derecha Aquí, por acá Sí, no Hasta aquí llego Entonces creo que eso nos ayuda mucho Claro, llega un momento Donde también Me gusta dejarme llevar por un instinto Porque Afortunadamente este personaje Sí, que es un instinto Sí, que es un instinto No, no Este personaje Mira, para ti No te vamos a dejar por fuera Y yo no Cintia No, no, no Tú lo que te vas a ir a ir preparando Es cocinar conmigo en un ratito Yo en Top Chef Ok Bueno, bueno, bueno Venga, les cuento Este personaje Por ejemplo Leonardo Montalvo Es un tipo que es frustrado En su casa Sexualmente Y Isadora Es como Es como ese volcán Es la provocación Le despierta la pasión Entonces este tipo Se va con todo Látigo Lo que no puede hacer con una Lo hace con otra Exactamente No, y en mi caso Pues yo Realmente Isadora Nunca ha conocido el amor Entonces simplemente Está buscando pasión Es más bien Toda esta fuerza Todo este deseo Que ella tiene por dentro Porque no ha conocido Lo que es el amor Entonces tiene muchas frustraciones También Tiene con una mala relación Con su padre Suena muy interesante Si me suena A una excusa muy buena Para revolcarse Con el Y la novela Lancho Caballo Personaje sensacional Escusa perfecta Para que se queden Que se queden Que se queden Mientras ella se queda con nosotros Y le sacamos nosotros Más información Sobre la novela Vamos a pasar con Anitico